Desde lejos la veo pasar Pero ella ni me mira Hasta ayer fue su gran querer Y hoy con otro bailando me olvida Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, que bien me olvida Y pensar con mis trazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo, su compañía Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, que bien me olvida Que bien se ve, ella feliz Bailando alegre en el salón Está de fiesta su corazón Y yo me muero de dolor Que bien se ve, ella feliz De solitario en un rincón Estoy brindando por este amor Que bien se ve, ella me olvida Y pensar con mis trazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Porque nunca de noche salió Si no era yo, su compañía Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, que bien me olvida Que bien se ve, ella feliz Bailando alegre en el salón Bailando alegre en el salón Está de fiesta su corazón Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, que bien me olvida Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, que bien me olvida Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, que bien me olvida Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, que bien me olvida Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, ella feliz